¿Cómo buscar empresarios? Esto ha sido los retos de la semana y más, así que acompáñame. Negocios en digital 845. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa. Ya saben, el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios. Ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos todos los días con contenido de calidad y calidez para ustedes, profesionales y empresarios que están en este mundillo, ¿no es cierto? Y bueno, vamos a empezar viernes 17 de diciembre del 2021. Estamos en el videoblog número 36, es decir, durante 36 semanas. Les he estado compartiendo los viernes, pues, las actividades que tenemos dentro de la agencia, los retos, los desafíos, las aventuras que tenemos junto con el equipo, ¿no? Y pues, bueno, comentarles que si tú quieres que tu forecast del 2022 llegue a la meta e incluso lo puedas superar, pues, ya sabes, debes aprender un funnel de ventas dentro de LinkedIn, es decir, para que puedas captar de manera natural leads, ojo, pero calificados, calificados y que te lleguen de manera constante, que sean ellos los que te busquen, ¿no? Tú que les busques, ¿no? Ya nos vamos a olvidar de la venta tradicional en la que el vendedor se concibe como alguien que persigue, ¿no? Esto lo eliminamos por completo a través de nuestras mentorías VIP online grupales para empresas. Y pues que nada, estamos realmente muy, 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 muy contentos de ello. Estamos afinando detalles. Recuerden que vamos a sacar la primera edición para finales de enero. Estamos trabajando muy duro para ello. Pero claro, si quieren saber más, catiman.com es las mentorías, ya lo pueden ver. Y ya les voy a comentar que estamos por sacar una nueva solución que es de closer de ventas. Que es esto, ya lo vamos a ver. Pero bueno, recordar que, ¿por qué? Porque ustedes ya les había comentado, así soy yo de transparente, que sí quiero compartir con mi público, con mi audiencia, las personas que me escuchan. Nosotros estamos en una mentoría con mi equipo de closer de ventas. Estamos ya en la sexta sesión en la que hemos visto, bueno, y quien quiere que recién se desayune esto, vea los videoblogs anteriores y vaya viendo un poco el mini resumen que hago de todo lo que aprendemos, ¿no? Pero que es fabuloso. Entonces, en esta sexta sesión vimos cómo buscar empresarios o influencers para aportarles valor. Porque en realidad, este closer de ventas es una persona, y soy yo, yo ya soy una closer de ventas, estoy recién saliendo del cascarón, pero ya soy una closer de ventas, en la que con ciertas habilidades, luego de que algún cliente por ahí luego del funnel para un empresario le ha sido difícil cerrar la venta, entramos nosotros y cerramos. Es decir, estamos al final de esta etapa en la cual podemos cerrar ventas de alto valor. A través de una llamada, el medio no importa, pero a través de una reunión podemos hacerlo. Y ventas de alto valor. Estamos hablando sobre los 2,500 dólares para arriba, para arriba. Es impresionante. Pero bueno, ¿cómo hacemos? Bueno, también les diría que he hecho como 13 roleplays con mis compañeros, que son mecanismos para ir practicando ya estas destrezas. Y me encantó una frase, porque antes de eso, pues, tenemos que trabajar muchísimo la mente. Y me encantó esta frase de Richard Blander que dice, tus creencias no están hechas de realidades. Tus realidades están hechas de creencias. Así que, pues, bueno, de hecho, me voy a apropiar de esta frase. Ya saben que también saco frases interesantes en nuestras redes sociales. Así que, bueno, ya saben, echarle un vistazo a cualquiera de las redes sociales que van a ver todas las frases que sacamos. O si no, dentro de nuestra web también la pueden encontrar. Bueno, ¿qué más? Para buscar empresarios, debemos ser selectivos para ser efectivos. Y es que les quiero compartir esto. Y yo me he propuesto conseguir a este empresario y poder cerrar ya una venta de alto nivel antes de que termine el año. Quiero conseguirlo. Lo voy a estar en acción para que suceda. Así que, bueno, ya les contaré los resultados, ¿no? Lo importante es siempre aportar valor. Por favor, forma parte de la misma concepción de trabajar como closer, asistir, por ejemplo, a eventos pagados. ¿Dónde los podemos encontrar, no? Eventos pagados, eventos intensivos. Normalmente, eventos gratuitos. Bueno, sí, te puedo aportar algo, pero mejor, ¿dónde vas a encontrar a gente de más valor? En aquellos eventos pagados. Aprovechar el networking en estos lugares. Entonces, solicitar este teléfono e incluso tomar una foto que nos contaron cómo hacerlo, que me parece fabuloso. Unirse a grupos de Facebook, seguir influencers en Instagram, buscar en los lugares de trabajo también, buscar en LinkedIn. Y es que yo estoy, como dicen los españoles, que flipo. Estoy realmente muy contenta porque va a ir muy de la mano estas dos mentorías fortísimas, de las cuales, de estas dos mentorías, estoy sacando, pues, mis soluciones dentro de catiaman.com. La una es la de implementar este embudo en LinkedIn, que lo estamos trabajando, y viene muy, muy bien, ¿sí? Porque aquellas empresas B2B, pues, esto va a funcionar. Y lo otro, pues, al final del embudo, para que alguien que se ha quedado indeciso y que no se puede cerrar, entramos y cerramos la venta, ¿sí? Así que genial. LinkedIn, señoras y señores, es una mina de oro, como ya había dicho en algún episodio del podcast, que les voy a dejar en las notas del programa, ¿no? Ojo, nunca enviar currículums, este, bueno, menos que te pidan, pero recordar que en tu página web, o sea, más bien, que tu perfil personal es tu página de venta. Ya lo habíamos dicho también. Así que, esto también les voy a poner en las notas del programa, ¿no? Hacer un video de cómo aportas tú de menos de un minuto, muy confiada, muy serena, muy... Siendo tú, ¿no? Siendo tú. Bueno, ¿qué más? Este, ¿qué más hemos hecho? Esto como paró, es que me encanta y alucino con este tema del clóset, me jala más del 60% de los proyectos, o sea, de mi tiempo, el 60% está en clóset. ¿Por qué esto? ¿Por qué trackeo? Pues, ¿por qué sé esto? Porque estoy trackeando mi tiempo. Entonces, igual ya saben si les había compartido, ¿no? ¿Qué más? Estamos definiendo, pues, nuestra solución dentro de Clóset de Ventas. Estamos montando junto con el equipo las páginas de venta. Lo mismo estamos haciendo con la solución de sponsors del podcast, ¿sí? Para aquellos empresas que quieran ser visibles con su marca en nuestro segmento. Y, pues, nada, también he hecho tres entrevistas valiosas a tres profesionales increíbles. Jorge Inda, que es coach de empleo y con el cual hablaremos sobre cuáles son las habilidades interpersonales del CEO. Con Daniel Moreno, consultor de Growth Hacking, veremos qué es el Growth Hacking. Y luego terminamos con Mario Sánchez, CEO de CTE Info, que nos va a contar qué es la experiencia personalizada para el cliente. Ese Customer Experience, ¿no es cierto? Muy, muy interesante. No se lo pueden perder. Así que, con esta semana a full, me despido. Que tengan un bendecido viernes. Es viernes ya. Y nos vemos y nos escuchamos el lunes. Bye, bye.